¿Quién es? Cariño, estoy en casa Ahora voy Estoy subiendo las escalas Hola Hola, mi amor ¿Tú quién eres? ¿Quién voy a ser? ¿Dónde está Luli? ¿Tú quién eres? Yo soy su hermana, ¿no te acuerdas de mí? Ah, vale ¿Y qué haces aquí? Ah, pues que Luli hace días que no está ¿Qué hace días? Pero si la vi ayer, desgraciada No, 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 ha desaparecido Ha desaparecido y no va a venir Sí que va a venir, hombre Llámale al teléfono, verás como no te lo coge Que me voy corriendo, eh Que llames, que llames A ver, voy a llamar Pero, eso, eso, llama ¿Dónde está el teléfono? Aquí Bueno, es verdad, está ahí como A ver No da línea, ¿verdad? Y aunque te dé línea No te lo puede coger Porque la tengo No, porque se ha ido a comprar ¿Sabes? Y a estas horas Pues el teléfono no No va a poder escucharlo Amigo, ah Pero bueno, te puedes quedar aquí a esperarla Si quieres Y tomamos algo Nos damos un baño No, no, no hace falta Sigue, sigue, sigue Te puedes quedar Me voy para mi casa, ¿vale? Pero es que esta casa es tan chula Nos la podríamos quedar, ¿verdad? No, tú no ¿Por qué? Porque no es tu casa, hombre Bueno, pero es la casa de mi hermana O sea, todo queda en familia Si a ella le pasa algo Como no tiene hijos Será para mí Sí, hombre ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¡Eh! ¿Dónde estás? Te voy en el coche Devuélame el coche Ese coche es mío ¿Va a ser tuyo? No es tuyo ¡Luli, has llegado! ¿Qué tal? ¡Qué mentirosa! Te estoy viendo Ya, que vengas aquí Anda, va Que quiero hablar contigo Que te he echado Que te he echado de menos Pero si me odiabas Desgraciado Pero te dije ya Que sentía cosas por ti Y eso Y aunque lo nuestro no pueda ser Pues me gustaría No, en verdad Siento amor Sí que se confunde Te dije que me molas Me molas, vale Me molas Pero eso de qué es, hombre ¿De dónde sales tú? ¿Quieres parar? Bueno, yo me voy Me encantan tus vídeos No sé de quién hablas, muchacha Ven aquí, hombre Te voy a preparar Es que he aprendido a cocinar Uy, sí Qué miedo me da Que de verdad te lo digo Que he aprendido a cocinar Miedo me da Oye, señora ¿Se puede ir de mi casa? Ay, de verdad Bueno, te voy a cocinar Siéntate, ¿vale? Te voy a hacer una cosa Que tiene muy poco picante Porque el picante Ya lo pongo yo ¿Qué te puedo hacer? Están llamando a la puerta Me da igual Pues, pues no Te voy a hacer esto Bueno, ¿qué es esto? ¿Eh? Es que esto Es que pensaba que lo tenía que hacer Pero viene ya hecho Espérate Vaya caca, ¿no? Es que no sé qué cocinar Es que en verdad no sé cocinar ¿Por qué me mientes? Ay, yo qué sé Porque quería hacerte algo bonito Porque te quiero Pero... Ay, ¿y mi hermana dónde está? Ah, bueno, es que en verdad Ya sé dónde está mi hermana Así que... ¿Dónde está, hombre? Dímelo No, que se iba a comprar Pero lleva dos días No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Porque creo que no la vas a encontrar Porque se ha ido al supermercado De otra ciudad Que sí, hombre Que me voy a buscarla Que no, que no Que no, que no Espérame Espérame, espérame Que me esperes Te he dicho Ven aquí Es como no me quiere Me odia a esta mujer Ven aquí, ven, ven, ven Barranc Mi amor ¿Con qué, mi amor? Mi amor, ¿dónde estás? Tía loca Que estás loca Escúchame Mira, si quieres Vamos al supermercado Y la buscamos Pero no la vamos a encontrar Porque tú sabes Dónde está, ¿no? Porque no está En este supermercado Te he dicho ya, cariño Qué cariño Y qué cariño, hombre ¿Qué pasa? Fuera de aquí Pero sería bonito ¿No? Que viviésemos juntos En esta mansión No Y que Luli no apareciese nunca No ¿No? ¿Por qué? No Porque tú no me gustas Pero tú a mí sí Pues tú a mí no Pero tú a mí sí Y da igual Que yo a ti no te guste Porque te gustaré No Porque es que no me conoces Si me conocías es que Pues se puede saber ¿Por qué entras con el coche En el supermercado? ¿Por qué haces ese tipo de cosas? Ay, está lloviendo Sal, sal, ven Ven, ven Ven, hombre Ven, en serio Se te va al lado ya, eh Si vienes, te digo ¿Dónde está Luli? Dímelo ya Ven 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 No, no hace falta ¿Quieres venir? Si me lo dices ya, voy Te he dicho que está en el supermercado Qué mentirosa Ven, va Sal de el coche, va Por favor ¡Ah! Que no me atropelles Sé que te reviento la cara Veas tú ¿Ves? ¿Ves? Con lo bonito que hubiese quedado Esta escena Dándonos un beso bajo la lluvia Y tienes que fastidiarlo todo Sí, hombre Una caca Te voy a dar bajo la lluvia ¿No me quieres dar un beso? No Pues, si soy igualita a Luli ¿Qué más te da una que otra? Pues, pues me da Porque tú estás loca ¿No estoy loca? ¿Cómo que no? Uf, basura Mira, aquí deberías estar tú Vale A ver Mmm, hamburguesa Uf, qué mal hueles, ¿no? Qué asco, tío Lávate Espérate, espérate Que llevo el desodorante encima Uf, es verdad Ahora hueles bien Bueno, pues Eh, bueno ¿Dónde estábamos? Tienes que darme un beso, ¿no? Una caca Te voy a dar, hombre Dame un besito No Sí, hombre ¿En serio no me vas a dar un beso? ¿Qué te voy a dar aquí? Pero se puede saber ¿Qué me pasa para que no me des un beso? Porque es que soy igual que Luli Que no me gusta O sea, ¿qué más te da una que otra? Lo único que cambia es el color del pelo ¿Qué problema tienes? Hola ¿Qué deseas? Oh, vale ¿Una hamburguesa? Hola, amiga ¿Atiende a alguien? No Me atiende a alguien Va, dime ¿Qué deseo? ¿Qué deseas? A ti A ver Aquí una hamburguesa clásica Con Una Coca-Cola ¿Y tú cuando te empaquetas? Y a ver Este ¿Tú cuando te empaquetas? Uy, este quiere La deluxe Con unas patatas Yo te quiero a ti Y este quiere Una hamburguesa clásica ¿En serio? No me vas a hacer caso ¿Qué tal, señora? ¿Cómo va? Eso es mi compañera Y yo también Soy tu compañera ahora Vale Ya dejo el trabajo No, no, no No hace falta Ven, escucha Uh Cachín He cogido el dinerín ¿Y dónde vamos? No Oye Escúchame ¿Dónde está mi casa, tío? ¿Dónde me quieres llevar? ¿Me quieres llevar a tu casa? ¿Me quieres llevar a tu casa? Aunque podría ser nuestra casa La mansión Pero bueno Si te gusta más tu casa A mí me da igual Con tal de estar contigo Podríamos estar juntos Toda la vida Que no quiero estar contigo Y Luli nunca aparecería Porque como no va a aparecer Me ha dicho que no te quiere Sí, no te quiere a ti Que no te quiere Que no te quiere Que eres muy pesadito Dice O vale Que estás todo el día Luli, Luli, Luli Luli Y hasta haciendo caca Luli Pero se acababa de llegar ahora Dice que eres muy pesado Que no le molas Es mentirosa Que todo para mí Porque a mí me molas más Esas son las palabras Que ha dicho ¿Sabes? ¿What? Aquí podríamos dormir juntos Además es una cama pe... ¿De rank? ¿De rank? ¿De rank? ¿Pero vuelve? Su cama huele a él Sal la cama del perro Mentira Ay, que bien huele Ay, tu ropa Ay, como huele Sal la ropa del perro Me voy a duchar en tu ducha Seguro que hay pelos de tu cabeza Esa es la ducha del perro ¿Cómo va a ser todo del perro? Sí, yo duermo en la caseta Ajá Que fuera Una pizza mordida por él Oh, me encanta esta casa Va, venga, ven Ven aquí a la lluvia Te doy un beso Ven, ven ¿Me vas a dar un beso de verdad? Sí, sí Porque si es mentira me voy a fodar, ¿eh? Como se ha de mentira Al lado de la moto Vale, pero Claro, para que haya luz Espera, entonces me pongo enfrente, ¿no? Aquí No, bueno, aquí, aquí ¿Por qué? ¿Por qué tan para allá? A ver, cierra los ojos ¿Verrán? Verrán que ábreme la puerta Ábreme la puerta A ver, quedan en la tele Ábreme la puerta ¡Que me abra! Me abres la puerta Oye, me sabe mal de verdad Que te estés mojando en la lluvia, ¿vale? Sí, pero te da igual, ¿no? Pero No te voy a dar un beso Vale, vale Ya te lo daré yo No Que me abra la puerta En serio No te abro Que me estés mojando Mira, te puedo presentar a mi hermano A mi hermano gemelo Bueno, ya veremos Pero Conmigo nada, hombre Ya, ya veremos Ten un poco de dignidad Ya, ya veremos Venga, abre No, 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 no Lo tienes que prometer Eh, te... Te lo prometo ¿Segura? ¿Me das permiso para sentarme? Yes Dámelo A ver Tienes que hacerme la bendición Si no, no me puedo sentar ¿Ya? Yes Vale Uf, que asco de programa Siempre lo estaba viendo Luli Fuera Esto está bien Esto es divertido ¿Te gusta? A ver Es un unicornio que vuela La música es guay A ver, ¿qué vas a hacer? No No A ver, yo sé que esto no es una mansión Pero al menos Pero te podías quedar en la mansión Esperando a Luli Y ya está ¿No? No, si quieres te quedas tú aquí Y me voy yo a la mansión A cuidar de la mansión No, porque la mansión es mía No es tuya Mientras Luli no esté es mía Bueno, me voy a mi casa ¿Vale? Escúchame Cuando eso me devuelves el coche Me voy en moto No pasa nada que me moje ¿Te vas en moto? No, no, hombre Coge el coche Te preocupas por mí, ¿eh? Sí, coge el coche Para no mojarme Sigue siendo la hermana De mi novia Bueno, de tu novia Que pronto no será tu novia Porque no está Así que nada Adiós No, 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 no